Esta con la digital va a ser la otra, va a ser la leche. Oye, a ver, ¿por qué no pones la digital? Porque está lejos. ¿A la digital? Sí. Un momentito y quince segundos más. Yo creo que no tiene sentido el que yo me baje del coche. Tiene más sentido, Josemari, que las hagas tú desde ahí, avanzando un poquito, ¿no? Venga. ¿Qué tal bien? Sí, es muy bien. ¿Qué tal bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? Ah para fumigando para el ecológico productos ecológicos Si si ¿te has traído el radio? ... ... ... No sé si se ha ido, aparte. ¿Puedo coger a la reidora, verdad? No.